de nuevo con ustedes. Gracias por su sintonía. Vamos ahora a hacer dos cosas. Primero vamos a colocar aquí los ingredientes para la salsa y luego vamos a continuar con el resto del proceso. Yo tengo por aquí una ollita y a esta ollita yo le voy a poner una lata de sopa de vegetales más una tableta de caldo de gallina tamagi Mi Sabor y un poco de pasta de tomate. Con esto que vamos a servir esta delicia. Iniciamos aquí. Le voy a poner la pasta de tomate porque con esto es que yo voy a servir el que yo tengo listo. Cuando ya rompa el hervor será en poco tiempo. Agrego el resto del ingrediente. Vamos a dejarlo ahí tranquilito. Entonces por aquí tenemos de nuevo la carne. Vamos ahora a agregar el relleno. Ahora sí tenemos que tener mucha delicadeza al distribuirlo porque resulta que si lo hacemos bruscamente se nos puede colapsar digamos lo que ya hicimos aquí debajo. Entonces de manera despacito lo van haciendo. Donde ustedes vean que tiene mucha espinaca porque resulta que la espinaca a veces como que se empegota y más esta que está picadita muy chiquitita. Por ejemplo aquí hay mucha espinaca. Entonces otra forma de cómo hacerlo sería, les explico, van a tomar la espinaca fresca. Van a poner espinaca fresca de la tipo BD, de la chiquitita. Se la pueden poner encima del queso aquí arriba pero tienen que tener mucha precaución para que luego no le quede muy apretado. A mí me gusta más con la espinaca así cocida. Entonces estoy iniciando. Yo voy a empezar a enrollar de aquí para allá. Entonces yo necesito por lo menos dos pulgadas aquí en este extremo para cuando yo enrolle esta se me quede debajo y me quede con bonita forma cuando yo lo cocine. Distribuyan bien la mezcla que no le queden huequitos o como usted entienda que le quede lo mejor que se pueda. Pero sí tomen en cuenta de las dos pulgadas que necesito aquí en este extremo. Y con la ayuda de un tenedor van distribuyendo toda la mezcla. Así. Entonces luego de que ya tienen toda la mezcla distribuida, pues sutilmente le van haciendo esto con el mismo tenedor, con una espatulita que es lo que yo voy a hacer ahora. Miren qué lindo se ve. Muy, muy lindo. Entonces yo voy a utilizar una espatulita y de paso ya se empezó a hervir y voy a colocar aquí la lata de sopa de vegetales. Qué rico huele. Le bajan el fuego para que se cocine despacito ahí o se termine de calentar. Ok, ahora sí vamos con el enrollado. Para enrollarlo, empezamos de aquí para allá. Así. Vamos uniendo perfectamente y donde ustedes sientan que se le va abriendo un poquito, lo van sellando. Yo tengo dos papeles aquí, por lo tanto tengo que irlo manejando. Así. Vamos a ir retirando el papel. Nueva vez. Volvemos a enrollar. Acomodamos todo muy bien. A mí me gusta cuando yo hago esto, primero dejarlo como que repose un rato en la nevera. Miren cómo se está viendo eso. Eso está de foto, eh. Qué lindo. Vamos a ir uniendo todos los extremos. Porque ya voy ahora a la fase final. Mucho color. Mucho sabor. Y ahora sí. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Todos a un mismo tiempo enrollan y ves cómo queda. La parte de abajo, que es donde está la abertura, queda totalmente cubierta. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a retirar un poco el papel. Y van a cubrir lo mejor que puedan los extremos, de esta forma. Ahí. Ahora se preguntan, ajá, y ahora, ¿y cómo lo pongo en el horno? ¿Qué hago? Fácil. Miren. Ustedes le pasan la mano por aquí. Y lo trasladan a una bandeja. Le quitan el papel. Lo pueden hornear envuelto en papel de aluminio. Mucho mejor. O en papel de este, que es especial. Pero miren qué bello se ve. O en este, que es especial para hornear. Que resulta que si lo cocinan con el papel, ya sea el de aluminio o el encerado, se va a cocinar mucho más rápido, va a crear un poco más de vapor y se va a cocinar en buen tiempo. El punto es que luego tienen que retirarle el papel y llevarlo de nuevo al horno para que se dore. Porque no se dora con el envuelto. Entonces, este yo lo voy a enrollar y lo voy a dejar reposar en la nevera hasta el momento de yo cocinarlo. Tiempo de cocción, 350 grados, unos 45 minutos. Entonces, a los 45 minutos los retiran, que es lo que ya yo voy a hacer para mostrarles el que ya yo tengo listo. Vamos a tomar esta bandeja para colocarlo aquí. Mientras tanto, ahí vamos. Entonces, lo dejan en la nevera hasta el momento en que ya lo vayan a colocar en el horno. Entonces, vamos a organizar. ¿Qué resulta? Que tengo que ver cómo está la salsa, porque en la salsa es lo que me le va a dar esa terminación especial, digamos. Vamos. Vamos para acá. Vamos a ver la salsa. Salsa. Por aquí, miren, está a fueguito lento. Vamos a probarla, pero antes déjenme yo limpiar esta meseta por aquí. para estar un poquito más seguro. Ok. Entonces, limpiamos todo. ¡Qué rico huele! Vámonos con la salsa. Ok, ahora sí. La salsa debe quedar así, bien consistente, muy sabrosa. Recuerden que tengo aquí una taza de agua con una tableta de Mi Sabor, de Maggi, Maggi Mi Sabor, más la lata de vegetales. La dejan hervir, que tome consistencia. Al tomar esa consistencia que ya ustedes están viendo, pues ya la salsa está lista, ¿de acuerdo? Nos vamos a una muy breve pausa. Cuando regresemos, pues ya les voy a mostrar el que tengo horneado. Hola, qué bueno que están con nosotros. Ya tengo listo mi espectáculo, verdad que sí, miren qué lindo. Ya en el centro está todo el relleno y ya van a ver cuando lo cortemos ahora. Pero antes, les quería contar sobre el jugo que yo estoy tomándome diario. Pero diario es ahí, por la mañana. Ustedes van a tomar dos lonjas de jengibre, puede ser hasta tres. ¿Qué tanto les gusta el jengibre? Entonces, como yo compro tanta sandía, en mi casa no puede faltar la sandía, increíble. Ustedes van a utilizar la sandía congelada, preferiblemente que esté congelada, mucho mejor, se los recomiendo. La pelan, la pican con todo y semillas y la van a licuar. Estas están súper congeladas. No le agreguen azúcar, por favor, a los jugos. Bueno, es cuestión de gusto, pero a los jugos no se le agrega azúcar. Aquí está el jengibre, más la sandía. Entonces, esto lo vamos a licuar. Si quieren, para acelerar el proceso, le pueden poner un poco de agua. Cuando está fresca, sin congelar, yo no le pongo agua, porque total. Pero cuando está así congelada como esta, hay que ayudarle un poquito, dependiendo de qué tan congelada esté. Vamos a ver qué tan congelada es. Vamos a ayudarle un poquito. Vamos a ayudarle un poquito. Vamos a ayudarle un poquito. Y ya ahí ustedes tienen su jugo listo. Lo cuelan para el que le gusta colado. Yo lo cuelan para el que le gusta colado. Este lo cuelo. Este lo cuelo. Este está frozen. Bueno, ya en un momentito lo vamos a colar, pero ya tienen la idea. Ahora nos vamos con la carne. ¿Qué vamos a hacer con la carne? Miren, este es el plato donde yo lo voy a servir, pero aquí es donde yo lo voy a desmoldar. Ya cayó. Recuerden, si lo van a hacer en un molde, engrasarlo, ¿ok? Esta sería la parte de abajo, pero yo lo quiero con la parte de arriba que es más bonito. ¿Ves? Que está doradito. Ahora bien, tengo dos cositas que decirles. Una es que para hacer esto tiene que estar totalmente reposado. No puede estar caliente. Si hacen este proceso caliente, no le va a quedar bien. No va a desmoldar bien. Entonces vamos a ver cómo quedó por dentro. Agárrense. Miren cómo se ve por dentro con el queso más la espinaca. Entonces la salsa, vamos a poner esta por aquí. Miren esto. La salsa lo van a servir de la siguiente forma. Van a tomar. La pueden colocar en la mesa. O hacer esto. Llevarlo directamente. Ya que sea los vegetales y la salsa que lo vuelva como, perdón, como a calentar un poquito más. Así. Queda delicioso. Pero cuando yo le digo a ustedes delicioso, además, este tipo de sopa como que trae ciertas memorias. Nos recordamos de buenos momentos. Miren cómo se ve jugoso. Yo no le puse a estas piezas para dejarlo así. Pero miren cómo se ve por dentro el relleno. Se ve muy lindo. Y además es muy delicioso. Se los recomiendo 100%. Simplemente que tomen en cuenta los tiempos de cocción, dependiendo de cómo decidieron hacerlo. Si no tienen el molde rectangular, si lo van a hacer tipo rollo, déjenlo en el mismo papel de aluminio o papel para horno. Y unos 45 minutos en el horno, lo destapan y le dejan unos 10 minutitos como hasta para que se doren. Es lo que más yo le puedo recomendar. Y la salsa, que es lo que le da como ese tono de belleza y sabrosura. Miren qué lindo está. Muchos vegetales tenemos dentro de la preparación. Tenemos espinaca, tenemos cebolla, más la sopa de vegetales. Y, por supuesto, aquí solamente falta que usted sea feliz consumiendo esta delicia. Nos vamos a una pausa cuando regresemos. Les confieso algo, en casa la experta en jugo es Laura. Inventa unos jugos que yo digo, wow, patentiza eso, escríbelo, porque de verdad que le quedan riquísimos. Ya es una mezcla de frutas rarísima y yo nada me doy cuenta cuando escucho la licuadora. ¿Qué están haciendo? Mami, vamos a probar eso. Buenísimo. Qué bueno que se quedaron con nosotros. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Ese juguito no se lo pierdan, queda rico. Y si no les gusta la sandía, háganlo con piña, pero háganlo. Y también hablarle de nuestra deliciosa carne que hicimos en el día de hoy. Un rollo de carne rellenado con salsa de vegetales. Es muy delicioso. Nos encontramos aquí, en Clases de Cocina, como todos los días. La í Suscríbete Steins ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!